Espero tener información sobre esto. Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Como pueden ver, ahí abajito el día de hoy tenemos un story time. Tenía pensado grabar un video gameplay, pero sucede que el video demora 3 horas en descargarse. Y yo, inexperta en videojuegos, entonces decidí, ok, vamos a ponernos a grabar otra cosa. No tengo tiempo para esperar esas 3 horas. Así que dije, ok, este story time lo tengo pendiente desde el 2017, así que es un buen momento para contarlo. Y me acordé porque tenía una libreta donde tenía todas las ideas de grabar para YouTube. Y recientemente estuve limpiando y boom, apareció la libreta. Y boom, me acordé de esa historia. Así que aquí tenemos un nuevo story time. Pero antes de comenzar mi video, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter en Instagram, como podrán ver constantemente. Paso subiendo fotografías, videos y algunas cosas muy divertidas. Así que no olviden seguirme en mi Instagram. Ahora sí, no demoremos más y comencemos el video. Les quiero comentar que yo hice este viaje más o menos para el 2016. Pero, ¿por qué no tengo ninguna foto? ¿Por qué no tengo ningún video? Porque resulta que yo tengo una Mac. Y resulta que esa Mac, cuando yo la actualicé, no quiso volver a aprender. La llevé a un lugar para que me la repararan. Y les dije, por favor, por favor, no me borren la información. ¿Y saben qué es lo que hicieron? Me borraron la información. Si quieren un story time donde les comenté mi triste historia y desastres que he tenido con la tecnología, No olviden dejarme en los comentarios porque tengo varios desastres. Y les podría hacer como un top de las peores cosas que me ha pasado con la tecnología. En fin, entonces por eso tengo solo dos, tres fotos que por ahí se las puedo ir colgando. No tengo más. Bueno, para el año 2016 yo hice un viaje a Dubai. Fue bastante interesante porque viaje para Dubai, viaje para Turquía. Y entre esas diferentes ciudades que en este mismo momento no recuerdo el nombre. Está situado en el Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia. Y limita en el sur con el Emirato de Abu Dhabi. Nos hospedamos directamente en Dubai. En Dubai es muy conocido el Hotel de Siete Estrellas que tiene esta forma de vela que es bastante bonito. También es conocido por su playa que parece una palmera que es una playa artificial si no me equivoco. En este hotel donde yo me hospedaba teníamos la opción de tomar unos buses que eran completamente gratuitos. Donde te llevaban a dos opciones. Uno era a las playas, donde te llevaban súper temprano a las siete. Luego te iba a recoger tipo cuatro de la tarde. Mientras que el mall salía a las diez de la mañana y te iba a recoger a las cinco de la tarde. Entonces nosotros dijimos, ok, desayunemos bien y nos vamos en el bus que los lleva hacia la playa. Y vemos cómo es la playa, cómo se ve. Luego nosotros nos regresamos y nos vamos directamente hacia el Dubai Mall. Y así conocemos los dos lugares el mismo día y aprovechamos el tiempo. Lo bueno de estos tours que ya están planeados es que la mayoría te dan la opción de desayuno. Que por lo regular son desayunos buffet. Que son buenísimos y tienes que aprovecharlos. Y si puedes, llévate unos dos o tres sándwiches y te ahorras en comida. Y solo gastan en lo que son bebidas. La cuestión es que nosotros desayunamos súper bien. Fuimos al punto donde supuestamente llegaba el bus. Esperamos al bus. Era una bucetita. Te llevaban por la ciudad mientras te llevaban directamente a las playas. Nos bajamos, medio medio vimos. Nos subimos otra vez en la buceta y nos regresamos con esa buceta hacia el hotel otra vez. Y nosotros estábamos ahí esperando que la gente que se va al centro comercial también se suba. Ya se subieron y nos fuimos directamente al centro comercial. Y algo que nos pareció súper interesante es que en las calles no se veía ni una sola persona. Y a pesar de Dubai ser una zona desértica, sin embargo en Dubai había mucha vegetación y había muchos animalitos, muchas aves. Y resulta que en Dubai ellos importan toda esta vegetación, esta fauna y esta flora para que constantemente esté una ciudad muy bella. Nosotros es como que súper sorprendidos. Veíamos que no había ni buses, solo habían los carros de lujo. Porque sí, se ven carros de lujo. Y resulta que las paradas eran completamente herméticas y tenían aire acondicionado por dentro. Y nosotros wow, esto no se ve en mi país. Ya en el centro comercial nos bajamos y ahora sí. Nos dijeron, tienen que estar aquí a las 5 en punto. Si no están a las 5 en punto, ustedes ya perdieron la buceta. Verán cómo se regresan al hotel porque nosotros como hotel no nos hacemos cargo. Con mi tía y mi hermano dijimos 4 y 45 estamos aquí. 4 y media dentro del centro comercial. Ya vamos saliendo para 4 y 45 estar aquí y todo bien. El Dubai Mall es muy conocido por ser uno de los centros comerciales más grandes que hay. Dentro de este centro comercial hay un acuario. También tiene huesos de dinosaurios. Tienen un lugar solo para alfombras. Otro lugar solo para joyerías. Tienen su sephora. Y así es un centro comercial que se pueden imaginar. Pero es bastante grande. Incluso mucho más que el Santa Fe de Bogotá. Creo que es de Bogotá. Un centro comercial gigante que hay en Colombia. O era en México. Comenzamos a pasear, buscar qué comer. Estuvimos viendo por aquí, por allá. Habían de estas personas que prepararon los helados. Pero no es como el preparar helado. Sino el preparar helado. Hacían un show con los helados. Que los subían, que los bajaban, que los tiraban al aire. Era un show por completo. O sea, tú no comías helado. Tú comías helado más el acto. Entonces así da ganas de pagar por ese mísero helado. Y las personas es como que tú les dices. ¿Los puedo grabar? Ellos sí, grábenme nomás. No hay problema. Pero tengo que comentarles que aquí. Todo lo que tú tienes que hablar es en inglés. Porque si hablas en español. Nadie te va a entender. Nadie va a saber qué quieres. Nadie va a saber absolutamente nada. Entonces como nosotros andábamos con dinero, con dólar americano. Nosotros decidimos buscar alguna casa de cambio. Y resulta que dentro del mismo centro comercial había casas de cambio. Necesitábamos suelto en la moneda de allá, que es el dirán. El dirán, un dirán, equivale a 27 centavos de dólar. Mi hermano y yo recién acabamos de tomar un curso de inglés. Ya él graduado del curso de inglés. Yo graduada del curso de inglés. Y ahora sí, vamos a usar nuestro gran conocimiento en inglés, ¿no? Queríamos cambiar X cantidad. Pongámosle 100 dólares, porque no me acuerdo. Mi hermano tenía vergüenza de hablar con su inglés. Y yo como que, ok, hablo yo. I wanna exchange to dirán. I have 100 dollars. You can change it. Ellos nos cambiaron. Y nosotros necesitábamos billetes pequeños. Porque nos habían dado puro billete de 20. Y nosotros necesitábamos suelto. A little, a little dollar, you know, the middle. Y la persona que estaba allá adentro como que... ¿Ah? 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 ¿Y nosotros? A little exchange. You can change to this 10 dirhams to... 10... 10 dirhams. Coins. Y yo... I can't understand you. Mi hermano y yo estábamos como... Y ahora como nos hacemos entender. Mi tía, como había viajado anteriormente, ella solo le hizo así. Y pueden creerlo que le entendieron más a mi tía que a mi hermano y a mí recién graduadas de un curso de inglés. Más sabe diablo por viejo que por diablo. Como dice el dicho. Estuvimos viendo un local por aquí, un local por allá. Cuando ya vimos la hora, cuatro y media. Nosotros fuimos directamente al punto donde nos indicaron. Estuvimos allí justo a las cuatro y media. Estando allí, comenzamos a esperar. Cuatro cuarenta y cinco, no llegaba a la buceta. Cuatro cincuenta, no llegaba a la buceta. Cuatro cincuenta y cinco, no llegaba a la buceta. Y en esto vemos una pareja. Y le preguntamos... ¿Ustedes van al hotel Juanita Pérez? Porque no me acuerdo el nombre. Sí, nosotros vamos a ese hotel. ¿Ustedes desde qué horas están esperando? Nosotros desde las cuatro y media. ¡Ay, qué coincidencia! Nosotros desde las cuatro y media. Entonces cuando en eso, ya eran las cinco y media. Y vemos por ahí también a un asiático que estaba igual que nosotros. Viéndonos la cara y el asiático también. Entonces éramos todos viéndonos la cara. Y le preguntamos al asiático. ¿Usted va al hotel Juanito Pérez? El señor no hablaba mucho el español. Pero más o menos sí hablaba algo entendible. Nos dice, sí, nosotros también. Y ya, cinco y media. No llegaba a la buceta. Y nosotros, bueno, ahorita ¿qué hacemos? Llamemos al hotel. Buscamos un lugar para llamar y llamamos al hotel. Y en eso nos dicen, no, que el señor de la buceta dijo que estuvo allí y que ustedes no estaban. Y nosotros, ¿cómo que no estamos? Si nosotros estamos aquí desde las cuatro y media, que no había absolutamente nadie. Y no solo somos nosotros, sino también aquí hay otra familia y otra pareja. La cuestión es que los del hotel nos dicen, ok, lo que ustedes tienen que hacer es tomar un taxi que los traigan hacia acá y nosotros les pagamos el taxi. Ahora, busca donde hay un pinche lugar donde hayan taxis. Resulta que ahí no es que te vas por la calle y mueves la mano y aparece un taxi, ¿no? Si no hay puntos específicos en ese centro comercial donde puedes alquilar taxis, puedes alquilar carros y también puedes alquilar limusinas. Nosotros estuvimos ahí siguiendo al asiático porque el asiático era el que más sabía. Y luego de eso teníamos que hacer una fila como de aeropuerto para poder tomar un triste taxi. Ya tomamos el taxi, nos sentamos en el taxi y resulta que el taxista no habla nada de español y hablaba el inglés muy poquito. Ahí es cuando el asiático nos salvó la vida y el asiático le dice, queremos ir a este hotel y el señor no le entendía. Entonces mi tía cargaba siempre, nosotros pedimos una tarjetita del hotel por si nos perdemos o cualquier cosa, tomar un taxi que nos lleve. Entonces ahí sirvió la tarjetita, mi tía le muestra la tarjetita. Resulta que en esa ciudad habían dos hoteles llamados exactamente igual y lo único que los diferenciaba era la dirección. Y resulta que en esa tarjeta estaban las dos direcciones. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer y el taxista, bueno ¿y qué hago? Nosotros, ok, llévanos primero a este punto y luego nos lleva a este otro punto para saber cómo llegar al hotel. Para nuestra suerte, justo el primer lugar donde nos llevó había sido nuestro hotel. Y bueno, ahí nos hicimos amigos del asiático y el asiático resulta que era de Canadá y que estaba ahí de viaje, pero ya no me acuerdo más esa parte de la historia. Llegando al hotel, los del hotel los pagan el taxi y luego hay que perdónenos, que nosotros les damos una comida, que lo siento, que no sé qué pasó con el señor de la buseta, luego dijo que el bus se le había dañado. Y esa fue la historia de cómo nos dejaron botados en un centro comercial una buseta. Cosas que pasan. Y bueno, eso fue todo el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado. A mí me encantó recordar porque había varias cosas que no recordaba bien, pero mientras iba contando más cosas me iba acordando. Bueno, eso fue todo el video, espero que les haya gustado. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, dale like. Si te encantó el video, dale like. Compártelo, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu novio, con tu novia, con quien tú quieras. No olvides seguirme en mis redes sociales, tengo Facebook, Instagram y Twitter. No olvides suscribirte por aquí abajito y si tienes en mente algún video que quieras ver aquí en mi canal, no olvides dejármelo en los comentarios o escribirme por Instagram. Aunque también me podrían escribir por Twitter, si es que ustedes quieran, son muy tuiteros, también me pueden escribir por Twitter. Y bueno, creo que eso es todo, así que me despido, bye.